Bueno que tal compañeros, no había tenido chance de hacer videos porque he tenido bastante trabajo Esa es la razón más que nada, pero ya nos escapamos un ratito para venir a seguir con lo que nos gusta Y el día de hoy voy a estar comparando lo que es el Golden Mass 7 con el Hermes Auto Aquí en México hay mucha confusión, no conocen muy bien estos modelos, son muy muy similares Este modelo solamente tiene dos botones, ya estaré explicando más a fondo cuando ya los pase sobre mi campo A ver que tal, a ver como los ven Y quiero aclarar que este tiene un precio como de $15,000 a $18,000 pesos Y este tiene un precio como de $35,000 a $40,000, dependiendo de todo, depende de como esté el euro Cuando lo adquieras, puede variar Pero no vamos a entrar en detalles de precio, solamente sé que sí vale más del doble el 7 Y bueno ahorita ya les estaré mostrando en mi campo Enterré otra lata a 90 centímetros, vamos a ver cómo se comportan los equipos Ya la dejé reposar unos días, porque ya las marcas sólidas, ya 70 centímetros no han sido suficientes Entonces ocupamos un poquito más Bueno compañeros, aquí tengo ya el Hermes Auto Empezamos con él, lo calibre a su máxima potencia Me quedó en un 7 de calibración El volumen todo Y ya estaré, primero vamos a ver cómo se porta en el campo Y ya estaré explicando sobre la calibración también para todas las personas Que pues es un detector básico, no tiene tantos chistes Pero voy a mostrarles, va con la primera marca Escuchen el sonido, lo estable que lo llevo Los tics son uniformes Son las monedas Veamos una intensidad de un 1 Las detecta Ahora vamos con la lata a 50 centímetros Esa así la detecta con más facilidad Una intensidad de un 3 Volvimos a controlarlo Va muy estable Aquí está la lata a 70 centímetros Perfectamente Una intensidad de un 1 Y aquí están las monedas a 40 centímetros Y fíjense cómo va bien callado Empiezo a acercar a la marca Los tics Ahí ya está arriba de la marca Y esta me da una intensidad de un 1 También Muy, muy estable que va Obviamente aquí las La marca A unos 60 No las va a ver Y tampoco la del metro Y vamos a ir a A mi nueva marca Que está aquí A 70 Digo, a 90 centímetros Está una lata Que acabamos de enterrar Vamos a ver el día de hoy Cómo se Se porta El Hermes Igual me da Un 1.1 Salgo de la marca Y quiero explicarles Que estas marcas Como por ejemplo La de 90 Ya está al límite De la detección Del Hermes Para esto ya se ocupa Tener un cuadro Estar bien balanceado Y ir despacio Porque supongo Que si voy lento Rápido Lo puedo confundir Con mineral Siempre que vas a Detectando Es lento Estás dejando Que el equipo Penetre Bueno ya miraron Cómo se comportó El Hermes Ahora vamos a Simular Verdad Que Que lo calibramos Con un 6 Verdad Ahí es donde Donde se cayó Lo presionamos Y ahí están las monedas A 60 centímetros Hace rato Las detectó A su máxima capacidad Fue media vuelta En el tablero En el potencimetro Ya no las ve Pero quiero mostrarles Esto Yo estoy arrojando Potencia en el equipo Lleva potencia Pero miren las monedas Mira No las ve Mira Entonces Por ejemplo Este detector A su máxima capacidad Alcanza las marcas Pero hay que ser realistas Personas Inexperimentadas De hecho Todas las personas Que yo veo Que traen el cuadro Y lo suben Y lo bajan Y lo tambalean Eso le está Restando potencia Al equipo Esta marca Que acaban de ver Ahorita que no lo mire Es algo real En una búsqueda real Entonces con este equipo Tienes que andar muy Tienes que llevarlo A su máxima capacidad Para poder ver Esta marca De 40 centímetros Ahorita vamos a A pasar Lo que es el Golden Para que puedan ver La diferencia Y bueno O sea Algo que quiero mencionar También Es que este Ese equipo vale No se Unos 18 mil pesos En México Tal vez Al día de hoy Pero hay equipos Mas caros Que no detectan Esa marca Equipos como El Dippers Que no sirve para nada El Hermes HD2 Tampoco Y la razón Que no ven esa marca Es porque La frecuencia Que todos estos equipos Operan Esos equipos Operan a 100 Hercios Este equipo Opera casi a 700 Hercios Entonces se cuenta Que los equipos De baja frecuencia En el área Te dan algo Algo sorprendente Si tu le arrimas Una lata Y te da 2 metros Pero los traigo Aquí a mi campo Como pueden ver Y paso arriba De las monedas Y no las ve Entonces yo por eso Uso Uso el Golden Mask Y ahorita van a mirar Mirar por qué Y también mirar la diferencia Y espero Y les agrade el video Bueno compañeros Se me olvidó mencionar Voy a mostrarles Como calibrar el Hermes Puedes empezar De 0 Subes el botón Y para la máxima Profundidad Y sigues Y sigues dando Y lo callas Sigues dando Y lo callas Y lo callas Por ejemplo Aquí en el 8 Ya no lo puedo callar Eso me voy para atrás No lo puedo callar No lo puedo callar Me bajo Ahí estoy bien Aquí lo pude calibrar Entre un 7 y un 8 Es lo mismo Cuando grabé el video Por si Muchas personas Van a pensar Que por qué no Le subí A la sensibilidad Al 10 Pero es que Este botón De sensibilidad Controla Muchos parámetros No sé exactamente Qué es lo que controle Pero En los otros videos Que he visto Del Golden De este Del auto Es igual Siempre te queda Entre un 6 A un 7 Entonces Yo en mi campo Lo llevé A máxima sensibilidad Y ya vieron La diferencia Que hizo Máxima sensibilidad Obviamente En un campo real No vas a poder Vas a tener que Trabajarlo así Y si Si no lo Llevas bien Vas a tener que Llévalo así Entonces ahí Si estás Estás perdiendo Muchos objetivos Valiosos Como acabo de mostrar Cuando hice La prueba del aire En el aire Pues sí Le pones un fierro Yo antes ponía fierros Y a 4 metros Bien emocionado Pero ya cuando llegas A un de este Cantarito así De monedas De algo valioso De algo no ferroso La realidad es otra Yo por eso No hago pruebas Con fierros Porque detectar Un fierro Es lo más fácil Con un playero Con un simplex Con un vanquish Te puedes agarrar Una olla de peltre A un metro Tengo bastantes amigos Que me han dicho No es que mi equipo Es buenísimo A un metro Los traes aquí A las monedas Los playeros Y no No dan Y bueno Seguimos ahora sí Con el Golden 7 Para Para ver la La diferencia Y bueno Compañeros Aquí tengo El Golden Este hice Una ligera Calibración Solamente lo calibre Es que Es que no está muy sensible Cuando acercamos La cámara Ya detecta Ya anda Anda bien Lo hice en modo automático Para más rapidito Este Si lo vuelvo A modo manual Algo que el Hermes Auto No tiene Todavía le saco Todavía más potencia Pero siento que Con lo que estoy arrojando Ahorita Ahorita van a ver Con lo que estoy arrojando Ahorita el suelo Es más que suficiente Para poder ver La diferencia Al detector Nomás que la cámara Tiene que ir un poquito El retirado Porque si Tiene galleta El equipo Dan las monedas A 60 centímetros Con un 6 Se calla Aquí vamos a entrar A la de 50 centímetros Me da toda la aguja Está algo Fuerte Ahí está Ya se cayó Vamos a entrar A la Marca de 70 A un 8 Está Está Nada Hoy estaba el 100 Aquí están las monedas A 40 centímetros A un 7 De señal Y vamos a ir Con la nueva marca A un metro La lata Está como a 90 A un 7 Ya se cayó Vuelvo a entrar Estable Los tics Un 7 Un 8 Ya se me Quebró un poquito El trineo Lo que quiero mencionar Son varios factores Aquí Que la gente No Conoce Por ejemplo Esta marca La acabo de enterrar Hace como 4 5 días Entonces la tierra Aún está suave Las corrientes Cedis Pueden todavía Penetrar mejor Estoy seguro Que En unos 4 o 5 meses Ya que la tierra Que tenga más resistencia Se va a hacer Un poquito más difícil De detectar Ahorita está muy fácil Porque Esta está a 90 Y aquí ya está a 70 Y más o menos Me da la intensidad Siento que el Golden Es capaz todavía De bajar Ya estoy como los de Monterrey Que Cuenta la leyenda Que el Deeper Siguen enterrando cosas A más de 4 o 5 metros Porque sigue Sigue detectando Pero pues Cuando bajas La bobina De un equipo De pulso Pues obviamente Va a pitar Les voy a enseñar De voladita Arreglo Mi trineo Calibre Por ejemplo Las personas Que detectan Dentro de la casa Esto es lo que pasa Los equipos No solamente Detectan para abajo Mira Mira Entonces Acuérdate Cuando las personas Hacen las pruebas En paredón Yo por eso No hago las pruebas En paredón Porque te digo Inventen el metal Así desde el lado Ya me detectó 4 o 5 metros Eso es mentira Este Bueno Este Voy a Guardar ya Mis equipos Y Dar una conclusión Una opinión Sobre Lo que Mieron hoy Pude haberle Movido un poquito Más al golden Y sacarle Todavía más potencia Pero creo Que Es obviamente Las razones Las razones Es Se puede apreciar Muy bien Muy bien En modo automático Prende Dos vueltas Y me reventó Las monedas Como si nada ¿Verdad? Muy muy Al 100 Y algo que quiero Mencionar Porque también Creo que Unas personas Me han comentado Es que tú Que nomás vienes Y prendes Y que golden Y que golden Ya he calado La mayoría De los equipos Si alguien más Tiene un equipo Un super equipo Aquí lo calamos Y para hablar de él Yo estoy bajo Siento que yo Y las personas Que siguen mi canal Saben que yo estoy bajo Un equipo Que nos va a ayudar A la búsqueda Yo ando Sobre lo mejor Pero también Entiendo que Hay personas Que no No cuentan Con el capital Para buscar Y por eso Traje yo ahorita El Hermes El Hermes Automático Para compararlo Aunque no está Al nivel Del golden Obviamente Por el precio Y funciones Y todo eso Para mí Siento que Si es un buen detector Porque Alcanza las monedas Lo repito Hay varios detectores De 30 mil 40 mil pesos Caleola otra vez Uno de 70 mil Que bajaba 3 metros Según Y no miró Las monedas Entonces Precio Calidad Si está bien Está bien El equipo A las personas Que no tienen Más presupuesto Obviamente Está bien Ya si quieres Algo Algo más mejor Pues aquí está Muy muy pasado Lanza Como le hacen Ahí el master Pasan así O como le hace Ahí el ceferino El cazador de tesoros Que hace Con sus pruebas Al aire Eso es basura Amigos No hagan pruebas Al aire O sea Entierren un cantarito Pequeño así A 50 A 70 centímetros Y vean realmente La capacidad De sus equipos Digo aquí La marca se ve fácil Pero ya miraba En el Hermes Nomás le bajé Media vuelta Y dio las nalgas Entonces Entonces Es la realidad No y el Hermes Las detecta Hay equipos Te digo Que el poderosísimo Dippers Pero hoy pronto Tener también El Hermes HD2 También no creo Que de la marca Esa de monedas Estamos en pleno 2024 Y la gente Todavía sigue Recomendando Sus equipos Que Dippers Que Hermes Para los que siguen Mi canal Saben que es Un canal de verdad No andamos Con juegos El detector Acaba de salir Hace un año O sea No puedes Comparar un iPhone 15 Con un iPhone 2 De hace 10-15 años La tecnología Va para enfrente Y bueno Espero y sea De su agrado El detector Las comparaciones Que hacemos aquí Con mucho gusto Y pues todo esto A mi nadie me está pagando O sea El Hermes Y todos los equipos Landcraft Pulta Todos los que he calado Son de mi bolsillo A mi me gusta calarlos Ver cual me va a servir Obviamente Pues tengo que comprar Y vender Pero así está el show Y ustedes No gastan nada Son suscriptores A mi canal Y trato de brindar Información real Otra cosa Que quiero mencionar Es Creo que ya le vamos A dar un giro Al canal Este Próximamente Ya estaré haciendo Videos De búsquedas En vivo Técnicas para calibrar Cuando llegas Una pared Cuanta potencia Llegar Bajarle Gain Mineral Varios temas Que la gente No sabe Que altura manejar El Golden Tiene una función Que Que discriminas Entonces También todas Esas técnicas De como discriminar Una cama De clavos Varias Varias cosas Por eso De estar Comparando detectores No es negocio Por eso Los mismos vendedores No lo hacen Y ya me está afectando En el bolsillo Más que nada Entonces Si pues yo tenía ganas De traer el Lorenz Para acá Y mostrarlo Pero pues eso No prueba nada ¿Verdad? Siempre están los comentarios De que tú no sabes Usarlos Que esto y que aquello Y pues no Vamos a tener que Darle un giro al canal Y a ver que sale Ahí tengo ya El Stream Hunter El Stream Hunter Va a ser el próximo Que cale Me estoy juntando Varios Varios equipos Me esperen el video Ahí próximamente Va a estar buenísimo Algo que se me olvidó Mencionar Es Yo vengo Bastantes horas Aquí a mi campo Ustedes ven El video De 10 minutos O 5 minutos Y creen que Nomás los prendo Y le doy Obviamente no O sea Estoy con ellos Buscando su mejor Calibración Su mejor respuesta A los equipos Bueno El comentario Que quiero hacer Es de lo que Yo he notado Es de que La señal más intensa Que ha agarrado Fue un día Que estaba húmeda La tierra Entonces decía Vicente Contreras Que él mojaba Su campo Y lo ya detectaba Y si Efectivamente Estuve revisando Unos videos Y Esos días Que cuando está húmedo Tiendo yo A detectar mejor Entonces es un tip Que les quiero dar A mis seguidores Del canal Es que hay muchos Factores que influyen Como el nivel De batería Donde te calibras La energía del sol Cuánta resistencia Hay en el suelo O sea Hay un millón De factores Entonces Quiero mencionar Eso por mi marca La del metro Que tengo ahí Entonces De cuenta Que esa marca Ya está Lo que es Al límite De la detección O sea Es algo Algo ya El campo magnético Digamos Que llega aquí así Y mi marca Está aquí así Entonces De cuenta Que se necesitan Buenas condiciones Para que yo La detecte O sea No todos los días Vengo y la detecto Marcas más fáciles Como La lata Que está allá A 5 centímetros Pues esa la detecto Todo el tiempo Y también Hace cuenta que Hay veces que la logro Detectar con toda la aguja Y hay veces que lo mal La detecto con media aguja Entonces son factores Por eso Los equipos Se deben de comparar El mismo día Es lo que yo trato de hacer Porque por ejemplo Puedo venir un día Y favorecer más A un detector Y puedo venir otro día Y favorecer más a otro Entonces al hacer las pruebas El mismo día Bajo las mismas circunstancias Se puede apreciar un poquito más La diferencia De los detectores ¿Verdad? Y no No hablé más De las funciones Del Golden ¿Verdad? Comparado con el otro Digamos aquí Pues tienes tu Tu gain Tu potencia Si quieres dar en menos Que es lo que yo recomiendo Dentro de las casas Tu sensibilidad El fabricante Recomienda un 7 ¿Verdad? Para los que van empezando Porque Como dicen Mucha potencia Requiere mucha responsabilidad Entonces acuérdate Si no tienes la experiencia Para controlar Toda esta potencia Te va a estar falseando Donde quiera Entonces Por lo regular Se recomienda empezar Con parámetros más bajos Aquí tenemos El Auditone Es lo que controla Los tics Cuando tú vas escuchando El tic 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 Pero eso son técnicas Ya más avanzadas Yo me pongo Mis audífonos Cuando vas a una búsqueda Importante Te pones tus audífonos Vas escuchando el detector Cierras los ojos Y vas escuchando Tac Tac De repente Escuchas el cambio Del suelo Tac Tú ya sabes Que subió el mineral O te estás acercando A una marca Pero digo Esos son ya técnicas Más avanzadas Y aquí tú controlas Tu balance de suelo Y también aquí Te da la opción De si lo quieres Que la máquina Lo haga automático O manual Manual Es más potente Todavía Pero requiere más Tiempo tuneándolo Y también tiene Tu discriminación Silenciosa Te pones aquí Y al equipo No escuchas tags Va muy callado Pero le resta potencia Yo también por eso No uso eso Depende Si donde vas a buscar Está lleno de clavos Está muy sucio Sí Hay veces que me desespero Y que no puedes traer Toda la potencia Y uso O sea son accesorios Que trae Que obviamente se ocupan Quiero también tocar El tema de la discriminación Toda gente me dice Oye es que tengo un detector Que te discrimina muy bien El Landcraft Discriminaba El Deep Track Discrimina El Golden Discrimina Pero hace cuenta Que la discriminación Es solamente una herramienta El Extreme Hunter Discrimina El Extreme Hunter Ya lo pasé aquí Y ya como las marcas Están muy Al límite de la detección Ya te empieza a dar Marcas erróneas Entonces Hace cuenta que Son herramientas Que tienes que tener cuidado Cuando las usas O sea no No porque el detector Discrimina Ya vas a ir A una lata A un metro Y tratar de discriminarla No Se recomienda Yo recomiendo Ir a todo metal Siempre Ya que cuadras Tu marca importante Antes de escarbar Entonces ahora sí Empieza a meter filtros Como ayuda No al revés Yo lo que veo Que mucha gente De volada Te dice el vendedor No pues que Que este discrimina Si discrimina Pero hasta cierto Extento Tal vez unos fierritos Por encima Te puede funcionar Son funciones buenas Para tener Pero como te digo A mi no es algo Que me llame la atención Yo prefiero potencia Como dicen en inglés Raw power Tener la potencia Para penetrar el suelo Y ya de ahí me vienen Los accesorios La discriminación La búsqueda silenciosa Y todo eso Entonces quería Dejar eso Eso en claro Nuestro